Pero vida, déjame que te bendiga, porque así es la vida y sé que volverás Que ha llegado el momento en que quieres volar, comparar otros besos Ya pasa, pasa, ya no le he visto a pichar al valle Pero vas a hacer un tormento fenomenal, de puta madre Mira, ya sabes Gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.